El Barcelona con los dos tantos de Lionel Messi consiguió este miércoles su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y la victoria 3-1 sobre la AC Milan en un partido por la cuarta fecha de la fase de grupos. El triunfo sobre el equipo italiano llegó gracias a los goles de Messi a los minutos 30 de penalti y al 83, mientras que Sergio Busquets lo hizo al 39, para el Milan anotó en el 45 en su propia puerta Gerard Piqué. Tras cuatro partidos en el grupo, el Barça suma 10 puntos con tres victorias y un empate, segundo es el Milan con cinco puntos y tercero se colocó el Ajax holandés con cuatro puntos que ayer derrotó 1-0 al Celtic escocés.